Eres mi bien, lo que me tiene exasado Cómo negar que estoy de ti enamorado De tu dulce encanto, que es puro sentimiento Esos ejesos, que es de un carácter A nuevo día me visitan al amor Esos ejesos, que es mi misión Dice Dios, dice que la gloria está en el cielo Bien, de los mortales, el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir a el cielo y el sol Alma mía, la gloria eres tú La gloria es tu alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video